A ustedes, gracias al auspicio de Movistar Activa de Telefónica. Movistar es el único prepago que te ofrece planes tarifarios para que hagas llamadas cuando más te conviene. El nuevo suave doble hoja, ahora con extracto de algodón, más suave que nunca. Vela pones de vela, porque un cabello hermoso necesita de un experto. No más manchas en tus sábanas, ni en tu pijama, con nosotras. Buenas noches, Rapisec. Ahora llamar a provincias, no te cuesta nada con el nuevo Coleg 129 de Telefónica. Paga el que acepta la llamada. Mimi de Huggies, con sistema antifugas. La pilita ya no tiene escapatoria. Remoja con el nuevo Ariel por una hora y obtén todo el poder limpiador. La pilita ya no tiene escapatoria.